Para cambiar España, para superar el empleo. O promeso 4 millones de postos de trabajo. Reducir el alto costo de la vida. Más y mejores empleos. Generar más y mejores empleos. Garantizaremos el empleo digno. Más y mejores empleos. Garantizaremos el empleo. Más y mejores empleos. Sincronización A. La Fundación Panamor busca que la niñez y la adolescencia sean tema en la campaña electoral. Modificó las biografías de los candidatos como parte de una estrategia que involucra las redes sociales. En 24 días lograron que esas bios incompletas se complementaran. Con un nuevo país, con una nueva política, con una nueva Costa Rica. Para todas y para todos.